¡Belleza, simpatía, talento y mucho amor! Está con nosotros, ¡Lizette! ¡Bravo! ¡Amigo! La amo, la amo desde hace mucho tiempo literal. Desde la cuna. Prácticamente. Sí. ¿De qué la conoces tú? Ay, no, bueno, del teatro. De la infancia. De la infancia. De la infancia. Pero de la infancia, literal, de la infancia. De la infancia. ¿En serio así? ¿Real? ¿Así? ¿Cuántos años teníamos? ¿Pero cómo? ¿Por qué? ¿Cómo que la amabas? ¿Era tu crush? ¿De infancia? Sí, o sea, pues la amaba, porque imagínate, esa belleza. Nos amábamos, nos amábamos mutuamente, Millán. Sí, y luego nos seguimos encontrando la vida y platicábamos así. Pero nunca se cristalizó, porque si no hubieran sido como el guardaespaldas. Una cosa así. No, no, pero lo que se cristalizó fue una preciosísima amistad. Amistad. Eso fue lo más bonito del mundo. Yo también cristalicé una preciosísima amistad con esta mujer que, y es como cliché decir, es más bella por dentro que por fuera. Ay, sí, es cliché, Horacio, sí, la verdad. Pero es que eres muy de pelos, en verdad. Muy de pelos. Muy de pelos. Y siempre trae el pelo diferente. A ver, terminaste la telenovela, esta. Amor bravio. Amor bravio. Y después, ¿qué hiciste? ¿Te puse a ensayar teatro? Sí, teatro clásico. Muy bien. Teatro clásico por primera vez, que no es lo mismo, lo mismo que lo mismo. Exactamente. Y la verdad es que sí, ¿sabes qué? Creo que mi mejor estado es el de alumna. Regresé a la escuela para experimentar el teatro clásico y creo que aprendo todos los fines de semana, porque el texto lo tengo que respetar. La dirección del maestro Pepe Solé, ¿qué te digo? Súper detallista en vestuario, escenografía. Es la versión del maestro Solé, respetando a Moliere, con esta comedia maravillosa que se llama El enfermo imaginario. Estoy acá, pero yo también te puedo platicar a ti, Manu. No, no te preocupes. Platícame. Tú platicas. Tú platicas. A nosotros humillanos, platícale al público. Ah, exacto. Sí, para que te vaya a ver. Tienen que ir. Tienen que ir, voy a hacer el comercial. Hace el comercial. Gracias. Pongan imágenes, si tenemos El enfermo imaginario, por favor. Que mandamos una cámara a grabar, ahí está. Mira, me veo un poco vieja. Ay, no es cierto. Ese es Carlos Inés, ahí estoy, de su hija. Mira, pero bien jotita la hija, mira, es bien jotita que sales ahí. Oye, Lisette, esta es una de las mejores comedias de Moliere, El enfermo imaginario. Completamente. Debe de ser un placer hacer a Moliere. Sí, es una delicia. Porque está muy bien escrito. Está muy bien escrito, y me encanta que sí tenemos que respetar el texto, y los actores que están compartiendo conmigo el escenario son completamente profesionales, generosos, buenos actores, grandes actores de la escena, y la verdad es que es un placer. Canto, ópera por primera vez en el escenario, es una opereta, del cual estoy muy encantada de hacerlo. Y la gente se ríe mucho, entonces vayan a vernos al Teatro Banamex en Centrica, al lado del Centro Comercial Santa Fe, viernes, sábado y domingo. Este fin de semana, sábado y domingo, seis y ocho, quince, domingo a las seis. Tenemos diez pases dobles para el domingo a las seis. A ver, a ver, entonces, en este momento, mira, Araceli que estaba, que estaba quién sabe qué haciendo, y ya corrió al teléfono. Es que luego, como es de noche, el programa luego les da por calentarse. Bueno, a ver, así pasa en la farándula, somos un cuerpo. ¿Qué? Sí, aquí luego en un camarón fue todo el otro día con una maquillista y la maquillista, yo veía a la maquillista que hacía así, decía, no entendía por qué. No te olvides de la cámara en Fraganti y del estacionamiento. La cámara y... No sabes. Te voy a contar lo que le pasó a una que trabajaba aquí en los Royal. No, 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 no. Lisette, te ves genial. Sí, el vestuario está maravilloso, ¿no? A ver, ¿el empero imaginario de qué va? Porque Molière, a través de sus comedias, criticaba al ser humano. Pues justamente es una crítica de lo que eran los doctores en ese entonces, en 1673. Esta fue la última comedia de Molière. Después de que la hizo, él la interpretó, se murió. Sí, sí, exactamente. Entonces, aquí hay la crítica de estos, bueno, Argan, que es Carlos Ignacio, que es el papá de Angélica, que es mi personaje, es el hipocondriaco. Es el típico hipocondriaco que hace ricos a los doctores. Y que sucede en esta época y en la pasada, ni en la antepasada, y así. Y en todas las épocas. Entonces, es muy simpático. Y es atemporal por eso, porque todas las relaciones que tiene Argan cerca de él, que es la ama de llaves, que lo cuida, que es Toñeta, que es Lourdes de Champs, que es un personaje increíble. Es la misma relación que aquí alguien podría tener con su ama de llaves, siendo hipocondriaco, estando solo. Pero, este, tiene a su hija, que es Angélica, que soy yo, celosamente resguardada, que no la deja salir con nadie, que no la deja hablar con nadie. Pero está enamorada, pero al final, pues, ama a su papá y obedece al papá. Y como todas las comedias, hay un final feliz. Y así, se van a encontrar un personaje delicioso que hace Juan Ignacio Aranda, que él dice que es el perfecto imbécil. Tienes que ir a verlo. Es re buen actor, Juan Ignacio Aranda. Muy buen actor. Y es Pati Martínez, que es una gran actriz. Cómica, muy buena. Y de teatro, muy buena. Oye, qué padre. Ahora, yo voy a ir el fin de semana a verte. ¿Están ustedes durante vacaciones trabajando? Estamos, este fin, que entra, y antes de Año Nuevo, del 28 al 30. Ok, y fíjate que la Doña Nini te tiene una sorpresa. Ay, ya me vas a besar por fin. A ver, espérese, antes de eso. Ya sabes, ¿qué tal? Ya tiene forma de tortilla. Cuéntenle, ¿no? Tan, 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 Moreto. ¿Quién va a venir? El Moreto, el caricaturista de las estrellas. Hola, Moreto. ¿Qué trae un regalo, Lisette? Ay, se me dibujó. Por supuesto. Exacto. Corre, elemente, corre, le ve por allá. A ver, More, por favor. Mira nada más, qué preciosidad. Miren nada más, Angélica, aquí está. Oye. Mira, con el personaje, qué maravilloso. Está padrísimo. Se salió bonito, More. ¿Ya ves? Muchísimas gracias. Ya ves, ya ves. Viste que puras estrellas te traemos para que tú hagas tu trabajo. Y no quería pintar de chiquito. No quería pintar de chiquito. No, no, me negaba, pero se pintaba la boca. No, no, se hacía. Oye, pero hay otro regalo para Lisette. Sí, es el que está esperando esto. Bésame, bésame mucho, como si fuera... Ay, qué bien. Ay, ya, ya, ya. Ahora sí se fueron. Espérate. Oye, mejor, en lugar de bésame mucho, mujer contra mujer. Ay, ya, 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 ya. Bien pasada, todo bien. ¿Qué pasó? Ándele. Pero todo bien. Todo muy bien. Aquí hay amor del bueno. Por supuesto, no te preocupes. Yo no sé si cantar mujer contra mujer o nueve, nueve, nueve. Me quedé pensando. Si así ves, ay, cómo coges tú. Ya, por favor. Ya, por favor. Móndate nerviosa. Ay, 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 ay. Contrólate. Qué cosa. Por más que intente detener la silla, se fue con todo y todo. Oye, Lisette, vayan al teatro céntrica. Sí, sí, al teatro Banamex en céntrica. A ver el Enfermo Imaginario, se van a divertir mucho. Porque luego también la gente piensa que por ser teatro clásico, ay, nos vamos a aburrir, vamos a cambiar de forma cada tres, cada dos. Es comedia y Moliere, Moliere es el, no el padre de la comedia, pero uno de los principales exponentes de la buena comedia, que no tiene nada que ver con telecomedia, ¿ok? Vaya a ver a Lisette. A la telecomedia. A Carlos Ignacio, a Lourdes de Champs. Juan Ignacio Aranda. Juan Ignacio Aranda y un gran elenco haciendo el Enfermo Imaginario. Vamos a un corte, Lisette, gracias. Gracias. Gracias a mí muy bien.